Creyó que realizaría el robo perfecto, pero su hazaña le costó caro. Este delincuente se disparó en el rostro, en su intento por llevarse todo a su paso. Martes 10 de septiembre, 2 y 37 de la madrugada. Dos sujetos armados ingresan al Hotel Cristel de la Victoria. Uno de ellos va en busca de la recepcionista y la lleva hasta su escritorio para que le muestre dónde oculta el dinero. Ella le abre un cajón y aterrada se encoge en el piso mirando al suelo. El delincuente revisa todo y enfoca su atención a un Blu-ray conectado a un televisor. Lo jala con fuerza y al no lograr su cometido coloca el arma bajo el brazo. Tira con fuerza nuevamente y el disparo sale de su arma impactándole en el ojo. Él queda tendido en el piso, pero no por mucho tiempo. Su cómplice ingresa al escuchar el disparo. Al verlo tendido en el suelo, huye sin prestarle auxilio. A su salida se topa con un patrullero que pasa por el lugar, pero continúa su marcha sin imaginar lo ocurrido. En tanto, la recepcionista toma valor y sale en busca de ayuda. El delincuente se incorpora, aunque atontado y con dolor. La recepcionista regresa con ayuda. Este no sabe qué hacer, pero luego reacciona y le quita el arma que yacía en el piso. El delincuente se limpia la sangre de su rostro. Llegan más personas y hasta lo dejan solo al verlo inofensivo. Sin embargo, el delincuente insiste en su objetivo. Coge la caja que guardaba billetes y los mete en su bolsillo antes que regrese uno de los vigilantes. Este se da cuenta y le increpa por el dinero, pero el delincuente solo se queja de dolor. Ocho minutos después llega la policía. Tras revisarlo y recuperar lo robado, se llevan al detenido. El delincuente, identificado como Kenyo Antonio Córdoba Ruiz, de 19 años, permanece bajo custodia en el Hospital 2 de Mayo. El perdió el ojo derecho y tras su recuperación será recluido en un penal. Se presume que también habría participado en el crimen a un ciudadano estadounidense.